¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Noel A.G.U. Bueno, entrego comentando y estamos aquí en otro vídeo de Sackboy. Como veis, seguimos aquí con los mismos, con César y Little. Yo soy la que lleva aquí la mochila esta gigante. Y César es el tipo este. Que pesa 300 kilos, eh, la mochila. La mochila pesa 300 kilos para meter todas las monedas. Y a Little, pues, es este tipo de aquí. El que lleva la capa, es de azul. Así que nada, vamos a hacer este modo cooperativo. A ver cómo se nos da a cooperar, pero bueno. Que eso ya es otra cosa. No, Noel, ¿en serio me estás preguntando? Se nos da muy bien cooperar. Pero no era que a ti ya la boca, hombre. Vale, hay que hacer 5000 puntos, verás tú. Es fácil. Ahí sí, hacemos 8000. Yo con mi mochila enorme me caben 8000. A ver, le caben 8000. A ver, me cago 8000 puntos en mi mochila. Son dos orbes azules, eh. Vale, eso es importante, eh. Dos orbes azules. No encontramos ninguno. Ahora vamos, cero orbes, vamos. Yo por lo menos quiero encontrar una, eh. O sea, así lo digo. Bueno, yo ya he visto uno, eh. Yo ya he visto uno, chicos. Ah, no, eso es un por dos. ¿Qué dices? Ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí he visto uno. Ahí, cuidado. Ahí hay uno. El que no le ha dado a mi tío, te juro que lo va a pegar, eh. Yo le he dado. Yo no le he dado, se me ha olvidado. Bueno, yo le digo quién fue. ¿Qué? Te perdon. ¿Qué es esto? Ah, es cooperativo, vale. Ah, claro. A lo mejor te tengo de ganas. Ahí está, ¿ves? ¿Y cómo nos ayudas tú? Gracias. Ya, ya, ya os ayudo a todos, eh. Ahora hay que hacerlo así para subir. Opa, nivel cooperativo. Estos niveles los vamos a odiar, eh, yo creo. Yo creo que no. Pero dale a la ventana. ¿De ventana? ¿No le queda a la ventana? Ah, pues no. Qué buen lanzamiento, Noelia. No, yo creo que... A ver, ¿hay que dar la ventana, sí o no? Que no, que la ventana es este de decoración. Pues... Es que no, de verdad. He perdido media hora de mi vida por la ventana. Eh, tenemos vidas infinitas. Ah, bueno, entonces seguro que voy a ver aquí. No, que no. Que no, coño, que si no perdemos orbes. Que perdemos puntos. Venga, subí. Subí, subí, subí. No, subí, 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 sube, sube. Joder, gracias. Ya lo cojo yo. No preocuparse. No, molto preocupar. Que hay más cosas, que hay más cosas. ¿Qué va a haber más? Que aquí ya no hay algo. No hay nada. Y que hay una cuerda. Ven. Voy. Suelta. Suelta, hombre. ¿No ves que hay una cuerda? Ah, no. Es que, de verdad. Mira el tío, pérdida de tiempo, macho. Qué pérdida de tiempo. Ah, que esto no se puede reventar. Buena, Noelia, buena, Noelia. Pensad que se puede reventar. Yo ya me he dado cuenta cuando lo he intentado. Creo que ya también todos hemos aprendido una valería y selección. No hacer cartas. ¡Coño, que me da, que me da! Dice el que no te de... Hostia. Es que me, me muero. ¡Milia! Que sí. Chicas, ha permitido mi alma. ¡Liter! ¡Liter! ¡Liter, por favor! ¡Maria, por favor! Así es, Liter. Ok, casi miedo el Yeti. Chicos, hola, ¿qué tal? Mi alma está en el, el alma salió. Aquí estás. Hola. El por dos, el por dos, me vas a lachar. Son tricomil como mínimo, ¿eh? El por dos, el por dos. El por dos. ¡Liter sube! ¡Liter sube! Pero el por dos, ¡Liter sube! ¡Liter sube! Ya subo yo. Bueno, muchas gracias, por... A la mochila. A la mochila no es nada. Aquí, aquí. Que no me tires. ¡Sube mi cabeza! Pero subir tu cabeza, ¿pa' qué? ¿Ves? Aquí a lo mejor hay algo, no sé. No. Venga, a este tío lo tiraríamos. ¿No se puede? Sí, hombre, sí se puede. ¿Cómo no se va a poder? Ah, pero no, no se puede. No sé, pero esto no tiene pena. Ya está. Pasa, pasa. ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Corra! ¡Corra, briga! ¡Pasa! Creo que nos hemos de... No sé, pero me da la impresión de que un árbol azul ya nos la hemos saltado. ¿Tú crees? ¡Ay, la, la, la! ¡Ostras, vaya, ostras! O cuando son dos niveles, tardan... ¡Eh! Ahí no le da. No, ya, ahora, ábrenos un poquito, ¿no, el camino? Vamos, chicos, muchas gracias, ¿eh? Oye, me vais a... Oye, tú también tienes retraso largo, ¿no? Solo lo dice. Solo lo dice, no lo confirma. Venga, dite el día del otro. Venga, tu casa. Vale. Bueno... Amigos. Así ha estado. A ver, no hay nada. ¡Eh, ni un morbe! Hemos conseguido. ¡Ve uno, ve uno, ve uno, ve uno! ¡Ah, sí, ahí hay uno! ¿Será el primero o será el segundo? Yo creo el segundo, ¿eh? Hemos tardado mucho. Te abro esto. Te abro esto. Vale, ¿cuál es, cuál es? ¡No, el segundo! No, hemos perdido el primero, chicos. Bueno, da igual. No pienso volver hacia atrás. Bueno, pues no sé cómo he conseguido uno, que ya es... A ver, mientras no se necesiten, pues... No vamos a ir para atrás. De momento no. De momento no tiene falta. Esperate, hay algo por aquí. Vamos. Eso creo que es la continuación, bro. Eso yo creo que es el camino principal, ¿eh? Eh, que creo que ese es el camino principal, bro. Lo que está cogiendo... O no. Es que no se va a ser el camino principal. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Bueno, Noel, la tira de ahí. ¿Qué haces? A ver, te lo ven para acá. Vale, aquí, entonces, hace esto. Ahora saca algo. Pero coge las monedas. A ver, perdóname. Tenemos seis mil, Noel. Ahora saca... ¿Qué haces? Aquí. Jalad, coño, jalad. ¡Que no vale! ¡Ay, huevones! ¡Que no vale! Te estoy diciendo que no... ¡Que no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver, lo que tienes que hacer es esto, mira. ¡Liter! ¡Liter, sube! ¡Liter! ¿Sabes qué te digo? ¡Lolia, ven! ¡No puedo! ¡Lolia, sube! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ¿qué haces? ¡Vamos, os abro el camino! El salvador... Creo que a lo mejor el otro camino sí que era el bueno, ¿eh? Digo el malo. Este camino tiene... No. Bueno. Aporté mucho al equipo, abrí la puerta. Porque tenemos... Vamos, pero... Nada, creo que este camino es el bueno, ¿eh, chicos? Pero tampoco vamos a perder mucho, total. Ya hemos perdido la... ¡Perdón! Sí, sí, la orbe ya estaba. Vamos, no pasa bien. Bájalo más, por favor. Bájalo, bájalo. Ah, vale. Que no puedo. Bájalo. Dale, no le ha dado. Que sí, que estaba cogiendo. Bueno, gracias, me lo llevo yo. Lo llevo yo, tontito. No, 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 no. ¡Me sigo en completada! Ya has ido. Yo creo que no, ya sabes. Nada, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Ítel, como de costumbre. Que he sido yo, otra vez. ¡Ojo, no, otra vez! A ver, dime trajes de lean a Nite. ¡Ah, no, ha sido Noelia! Es que... Es que sí, adivino. Ya está, os lo he dicho. Ha sido Noelia, tío. Soy yo, huevoni. ¡Foto pa' mí, foto pa' mí! ¡No, Noelia, la foto, la foto! ¡La foto, dame un trofeo! ¡Me cago en todo! ¡Daleo en el suelo! ¡Ah, ya, ya, ya! Pero tengo un trofeo, eh. ¡Chupando suelo! Ha salido con cara depresiva, o sea, estoy llorando en la vida. ¡No, me llevo un trofeo! Diversión por partida doble, vamos. Ah, claro, como no había jugado nunca en cooperativo. Es que no tenías amigos hasta que me conociste a mí y a César. Literalmente yo tenía César, tenía Xorex, tenía Lambor, tenía... Bueno, el Lambor no es verdad, el Lambor no es bien. ¡El Lambor no es bien! Tenía baño con Adán y... Tenía, bueno, tengo mucha más gente, en verdad, pero bueno. pero no tenía saco y como y como yo no no hay nadie es muy ronda ahora ahora este ahora este el del cabello de la puntada por si lo 321 yeti va vamos que es esto un jefe tenéis que pillar un cubo un cubo como el que habéis visto es un cubo de rugby no parecido de rubik está oculto está oculto como un orbe azul está igual de oculto tenéis que pillarlo a 7500 hay que hacer además hacían 7.419 no se que ahora empezamos a hacer el segundo capítulo bueno si nos da tiempo tercero yo lo veo igual te estás fumando algo bastante interesante yo no veo son las casi que son casi las nueve he visto un orbe azul yo no la verdad yo tampoco la verdad no te voy a mentir esto es cuidado que no se les puede golpear es recordar noele ya iba con la intención de hacerlo se mete uno para dentro todos a esto te chupa a sólo uno no puedes chupar a varios el problema es que ya una vez han piado El día me ha robado mi sartén, ay 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 Es mi sartén Ah Es mi sartén Es mi sartén Hay un círculo, caí uno de estos chicos Vamos por aquí, vamos por aquí Hay uno de estos chicos No puedo, me ha caído Qué peloto Mierda me ha caído Pero métete ahí, joder César César te puedes meter ahí por favor, vale gracias A ver, cooperativo, como cooperativo, como cooperativo, igual, igual Venga, venga, venga Noela, déjame agarrarte Lo empujo, lo empujo, ahí está Mi cámara se vio, ahí está, vale Nos esperaban esto Aunque se podía ir por aquí, pero bueno Ya, bueno, pero nos gusta hacerlo nuestra manera Ya, ya Ah, sí, sí, te podías meter por aquí y todo Ah, una cosa también os digo Lo de las polices, ah, es para eso Es para eso Hola Hola Buah Lo de las bolas es una locura, eh No se da control a uno Una preguntilla, ¿cómo salgo de la bola? Me acaban de matar Ah, no, pensé que yo Tu Eh, no sabía que yo era esa Me había perdido Pelotuelia Pensé que te da little, tu Pelotor son Cuidado Cuidado que son unos yetis más grandes que la barriga de Cesar Yo diría que la de Héctor, pero bueno ¿Qué pasa? Hostia, que a ver si me trago la... Cuidadoo A ese intentaré golpear que a ver qué pasa A ese yeti Como un sartenazo, mamá Cuidado, eh Aquí viene un orbe azul, aquí viene un orbe azul Lo he visto, lo he visto, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí A ver, vamos a ir si... ¿Qué haces? Venga, yo me lo paro Yo me lo paro Corre, corre, corre Yo me lo paro desde el retrasado Yo me lo paro ¿Pero cómo, cómo se mete ahí? Con el círculo Para rodar Aquí, orbe, orbe, aquí, orbe, aquí, orbe Orbe, orbe, orbe Entonces sí que es Héctor, eh Tienes R2 si lo tiras a la boca, eh Que ya, que ya Hasta ahí lo tenemos controlado ¡Come! Hasta que explote Mira que lanzamiento, mira que lanzamiento, o sea No hace falta de acercarse ¿Qué? Mira, 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 mira Mira que lanzamiento Mira que lanzamiento Mira que lanzamiento Noelia, pero ¿se lo vas a tirar o qué? Es para que explotaran Vamos Bueno, literalmente ha explotado, eh Lo peor es que no, eh No voy Algún día eso le pasará a Héctor Bueno Vamos ¿Por qué si va primero? ¿Era voy el último? De verdad Porque eres negro Bueno, a veces no diferencio ni quién soy yo Ni quiénes son los demás Y eso que llevamos Tú eres el mochilazo Y eso que llevamos skins totalmente diferentes Yo creo que el que normalmente se confunde Sería yo y Cesar Yo creo que es bastante Cuidado ¡Vida extra! ¡Cuidado! 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 ¡Soy de un peligro! ¡Soy de un peligro! ¡Vivo la vida al máximo! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Dale el huevo! ¡No! ¡Es verdad! Y lo del... Lo del... Esperate, no me acuerdo ¡Hola! ¡Mati! ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Que me matan! ¡Que asco das! ¡De verdad Little! ¡Que te de por culo! ¡Dale mucho asco Little! Eh... Así fue como Little murió No, así fue como Little nos mató a todos ¡Little corre! ¡Little! ¡Little! ¡Uy Little! ¡Uy Little! ¡Que yo soy de un peligro! ¡Vivo la vida al máximo! Eh... ¿Puedes pisar eso, por favor? ¡Little! ¡No! ¡Puta madre la cae! ¡Little! ¡Eres estúpido! ¡De verdad! ¡Eh... ¡Eres tontísimo! ¡No! ¡No! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Vamos rapidísimo! ¡No no! ¡Corre! ¡Corre! Corre, 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 corre. Llevo más rápido que el yeti, pero es que tú sabes que he sido un peligro. Eh, bueno, ya no vas a dar, Noelia. Ahora vamos tranquilo. Noelia, Noelia, yo que tú me diré. Noelia. Me caigo sin gilipayas que no veo. Ahora vamos a esperar aquí a ver qué pasa. Venga, entra ahora. A que aquí más cosas. Pero es un normal el gris por aquí. Si, ya estamos veniendo, no, niña. Tranquilo. Ah, la orbe, la orbe azul. La orbe. Para eso nos hace feni... hostia. Uh, se ha matado a alguien. Qué buena eliter, bro. Qué buena eliter. Qué pena sería que nos reivinamos a... No, Noelia, para que lo toques. Qué pelotudo. Espérate, que yo qué coño soy. Yo soy el que va delante. Eso lo sé. Ay, ay, ay. Y Noelia es la que lleva la mochila gigante que se nota. Me da asusta que aún no hayamos pillado el destino. ¿Cómo se sale de la bola esta? No me acuerdo. Eh, darle a todos los botones. Es lo que hago siempre. No se sale de dejar de grabar, porque no le sé a ese copes. Jajaja. Nada, que ya os traigo yo así. Va, es un jefe. Oh, my God. ¿Qué? El abominable hombre de lana. Esto me toca. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Litl, corre por tu vida! ¡Litl, confiamos en ti! Para nosotros era demasiado pronto este nivel. Pues era el siguiente que toca, noelia, hija mía. No sé cuál íbamos a jugar. Pero era demasiado pronto para nosotros. Nada, si estaba muy fácil. Lo que pasa es que... Que eres el mundocito. ¡Oh, el cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Oh, my God! Wow, estaba súper escondido, eh. Sin duda alguna. No, pero es que los dos nos esconden. Este es el primero. Como es el primero, nos lo esconden. Es que no me acordaba. Eh, obviamente va... ¿Te imaginas que no es Little? Obviamente Little. No, va a ser Little. No, va a ser... Va a ser... Va a ser Little. Va a ser Little. Que va a ser... Va a ser Little. No. No me ha llegado el oro, tío. Vaya pringoso. No me ha llegado el oro, tío. Sí, yo. ¿Cuánto era el oro? No me ha llegado... Eran... 7000. Eran... 7500. Y me ha llegado 6500. Qué vergüenza damos tú. El primer oro que no conseguimos. No, mira, sí. En primer lugar. Mira, no lo ves o qué. El primer plata que conseguimos. Mira, ya veréis. Ya veréis. Ah, son 7500. Sí. Cuatro orbes. El cubo. El plata. Ay, qué vergüenza damos, chicos. Por uno que no consigamos tampoco os pasa nada, eh. Noelia. No consigo uno, Noelia. Me caigo. Qué vergüenza. Me caigo de vergüenza. Me caigo indignante. Soy una mierda. Estoy una basura. La primera se me da de locos. Si queréis dejármelo a mí, eh. Porque yo os aseguro que consigo el oro. El soltó de orbe al final. Huevones. Qué es eso? Qué es eso? Un cubo. Dale. Que le des. Lo de afloja de la puntada. Lo de afloja de la puntada. Ay, ay, ay. Este ya lo he conseguido. Pero eso no me ha dado. Noelia, ven. 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 Fin bella. Una puntada. Eh, no, bueno. Se ha desblocado una nueva prueba de cañar de la puntada. Estás a la altura. Oh, sí. Pa' dentro. No sé de lo que es, pero allá vamos. Básicamente lo que tienes que hacer es darle. O sea, básicamente lo que tienes que hacer es hacer como una prueba. Para llegar lo más rápido posible. Pa' que te den tres orbes. Pa' que te den tres orbes. Aaaah. Noelia, escúchale que tiene oro, eh. Si lo consigues en oro, te dan tres orbes. Noelia, ¿cómo no lo estás escuchando? Que está haciendo lore, hombre. Ya. No es lore, es una gilipollas diciendo retrasarte. No, hombre. Noelia se toma todo como lore. Vale, dale. Le doy, le doy, le doy. Le da, le da. Le doy, le doy. Le doy, le doy, le doy. Bueno, está como si las han... Si, le doy, le doy. Una de las que se me da mejor, eh. Pero bueno. Esta, como si alguien ahí tiene el nivel de yo, vamos a quedarosla en el principio. Ya me acuerdo, ya me acuerdo de este nivel. Vale, así es esto. Vale, esto se puede omitir. Tiene que ponerlo en veinte, en veinticinco segundos. Ojo. Mira, Noelia, con esa mochila estos peces, eh. Noelia, con esa mochila ven tú, ven tú vas, Noelia. No sé con esa mochila, Noelia. No, me han reventao. No, esta, esta no se lo pasas. No se lo pasas, Noelia. Dite el sí. No veo una mierda. Qué buena líder eres. Ya está, bueno, veintiséis segundos. Y mira que mi récord en este mapa es veinticuatro segundos, eh. Así os lo digo. No, creo que es menos, incluso veintitrés o algo así. No, había que hacer treinta y cinco oro, vamos. No, ya, pero es que yo quiero conseguir, eh. Yo quiero batir récord, yo quiero batir récord. Dos orbees. Tres orbees. Qué locuro, tío. Caballeros de Loro. Caballeros de Loro. Y patata. No. Qué asco, tío. No he salido en la foto, tú. A la mierda. Ha salido perfecto. He salido perfecto. He salido perfecto, mira. Ha salido perfecto. Mira que hay que desplea, Noelia. Que hay que desplea. Sí, la verdad yo creo que hay que desplea, eh. Tres estrellas, eh. El siguiente no me acuerdo cuál era. Prueba de caballeros de la puntada. ¡Qué pica la pnalia! Noelia, yo creo que tú cortaría esa parte. No me acordaría, la pusiera en gris y pondría problemas técnicos. Vamos. Siguiente nivel. Espera que me dan una pegatina. A vosotros no os dan pegatinas. No, a mí me dan una palmadita, una palmadita. Es que eres tú el anfitrón, Noelia. Ahhhh. Casi se me cae tú la buena especie. Te voy a ir dando jugos a medida que pase el timo. En este, por ejemplo, no nos van a dar. Coño, llevo una sartén en la eliminación. Eh, lo has visto, gracias. Tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría, cosa buena. Nooo. Te lo digo, como el otro nos siga, como el otro nos siga como antes, como el anterior. Y Noelia y yo morimos de otra vez. Ya, pero es que yo como soy un puro genio, un puro genio, he sobrevivido. Y Noelia y yo. Noelia y yo. Fua, el ventilador a luz. Al luz. Al luz. Al luz. Al luz. Pero que haces? Al... Ahora se va a bajar. Vale, ahora va a subir. No, no, no. Suicido. Nooo. Uy, dale, ve. Que locuro. Ah, no me quedo aquí. No. No. Igual puedes y todo, eh. Ojo al copyright, vamos. Buenísimo. Ostras, que feo. Nada, el copyright. El copyright. Tu. Que buena canción. Noelia, pero que pasas de rápido, el copyright. Hostia, de verdad. Hostia, me he hablado la canción. El copyright, tu. No le vas a tener todo esto. Hablad mucho para que no se escuche la canción. No, pero, tío, es que de verdad, es que Noelia, no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta en la vida. O sea, todo es más difícil a veces de lo que parece. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo no escucho nada, eh. No, es que, de verdad, esto es un locurote, la verdad. La verdad es que es un locurote, la verdad. La verdad es que es un locurote, la verdad. La verdad es que es un locurote. No vería pa con los fornitos de verdad. Eh, esperaos, 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 eh. Que aquí hay hierro, aquí hierro. Eh, los arbes, los arbes. Y aquí hay hierro. Ah, no, no hay hierro. Bueno. Ah, sí, sí, hay, sí, hay. ¿Hay o no hay? Sí, hay. Mira. Ah, sí. Ah, amigo. A ver, ¿es la primera o la segunda? La primera. La primera, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay que tomárselo con calma. Aunque salte el copyright, salte el copyright. No hay ninguna música en este nivel, que diga yo. Nada, ninguna música. Ay, no te calles. Yo no escucho nada. No, no, creo que vamos a hacer copyright, eh. Ah, no, ya no te vas a saltar con un vídeo y te has envuelto, ¿vale? A ver, me da igual, la verdad. Mientras no me quiten el... Mientras no me pongan un strike, me da igual. Si lo pusieron. No te imaginas, me cago en todo. Si te pones un strike, ¿puedes borrar el vídeo para que te lo quiten o no te? Eh, no sé. ¿No te han puesto uno? Nunca me han puesto ninguno. A mí sí, unos cuadras, te imaginas. Joder, jugar hoy en M3Dash es un riesgo para el copyright. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Oh, qué bonito, Orbi. Creo que es la tercera. No, nos faltó una. Ah, da igual, venga. Nos faltó una. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Nos faltó una Orbi, eh. Ah, tremendo. Me encanta la combinación que están haciendo con la canción, literal. En el... Me encanta bastante los bonos esos que me parecen a CESA. En el... ¿Cómo se llama? En el Rayman Legends había niveles que eran de música. Me encantaba. Sí, literalmente. Era uno de los mejores niveles, eh. ¡Ah, el Rayman Legends! Bueno, no a ver. Literalmente, la mayoría de los niveles de los jefes de final de música. Siempre había un nivel por mundo de música. Y a mí me encantaba esos niveles, de verdad te lo digo. Claro, después vienes a YouTube y los tienes que transmitir, pues no mola tanto, ¿no? No, pero... Pero... Ah, te lo he aconsejado otra vez, pero bueno. ¿En serio? Ah, no. Bueno, qué pena. Pueden dejar de bailar, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Imagínate que ha llegado. Vos aquí nos ponemos... Yo creo que ha sido el ganador, eh. Yo creo que ha sido el justo no ha ganador. No, yo creo que yo no. Yo creo que esta vez sí que yo he sido. Yo creo que he ganado, si te soy sincero. Y no digo consistente, con total humildad. Yo creo que he ganado yo. Yo creo que esta la he ganado yo. ¡Buah! Lo ha ganado Cesario. ¡Su primera vez! ¡Su primera vez! No, voy a ganar. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Tito! ¡No! La mía ha salido mejor, eh. Ha salido perfecto, la verdad. Hay que decir que ha salido muy bien. Ha salido mal. Mira qué fotata, mira qué fotata. Ha salido mal. A mí la mía ha salido sonríe. Ha salido como abrazando al cielo. Hemos perdido dos orbes, qué vergüenza. No, como nos he liado. ¡Eh! La pica. La pica la hemos conseguido, que no sé qué era. No sé lo que no pica. Lo que no hemos muerto ninguna vez. No he salido ninguno de los tres. Ah, vale. Que pena. Que pena, quería tirar a Anuelio. Ah. Que pena, dice, sabe. Se le acabaron en Cesar. Cesar, el pesar. Cesar en dos pesar. Ayayayay. Pues este nivel me ha gustado más que el otro, eh. En el que no he perseguido la volación. Cesar, el noje. El que tiene copyright es el que más le gusta. Vamos al nivel, vamos al nivel, 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 nivel Eh, no se ha desbloqueado nada Aquí, 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 Bruno, ¿cómo no se ha desbloqueado? Mira, mira, a la izquierda, sí Mira, mira, ¿qué nivel? Esto, ¿qué es? Esto no sé ni qué es, Bruno, ¿qué es? Carrera helada, carrera, es que soy el mejor mundo de la carrera Hay tres orbes ¿Tres orbes? Tres orbes ¿Cómo que tres orbes? Eh, ahí, ponía que había tres orbes Es una carrera helada, ¿cómo va a haber tres orbes? Ah, no, espérate, creo que está solo correr y ya Ah, esto creo que es lo típico, que solo correr y tienes que conseguir el dorado Para que te las tres Eh, verás, va a tener canción No, no tiene canción, no tiene canción What's that? Que me da igual el mapa Es lo que te estoy diciendo, ¿ves? Esa es mi mapa que hemos jugado antes y no era yo Porque, ¿por qué no se había arrancado? A tarde, ¿cómo me dio la naranja? Me ha caído otra vez, tú Ahí había uno, ¿no? No, pídense, cinco segundos Lo he pillado, lo he pillado ¿Qué? No me jodas Bueno, confiamos en César César, los relojes, los relojes Otro reloj, otro reloj ahí El muerto, el muerto dando consejos Otro reloj Voy a correr uno, baby ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Qué buena! El reloj así lo consigues El de cinco ha sido la clave Me he tirado para el cuerpo ahí Como no se ha cambiado Lo había que hacer en 30 segundos, tú Y lo hizo en nueve Tu casa Uh, maestro de pupurrí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira mi copa! ¡Mira mi copa! ¡Mira mi copa! Ahora sí que ha salido perfecto Ahora ha salido perfecto Se ha salido como el culo Tiempo record Es que soy el mejor del mundo, o sea César, cállate, por favor O sea, eso te lo agradecería El pico prominente Como la calva de G2 Niesar Chicos, una cosa si ya os digo Me parece indignante Que a Noelia le van a soltar el copi Dejame buscar si no tiene copi recto No sé cómo se llama esa canción No sé Es, eh, Phantom King O algo así Noelia, Noelia, Noelia Nivel, nivel, nivel Espérate, que me están dando pegatinas No, 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 no Pegatina Te meto una penata Toma Ojo, se ha desblocado ahí algo Otro nivel de moneda Sí, sí, sí Moneda, moneda, moneda ¿Qué es esto? El nivel de moneda Noelia, que hemos jugado antes Ah, es verdad Deja de poner música, hombre Arrea Aunque no podamos aprobar Semejante conducta Voy a chaufetear a tus amigos Con el trofeo Estoy aquí, gente ¿Qué tal, hombre? Pues vamos al nivel 3.000 puntos Malo será, ¿no? Esto es una carrera, yo creo No, yo creo que no hay Lidl, vale, ya con la música, ¿no? Ojo, hay historia Lidl, deja la música Hay lore Hay lore ¿Cómo que cabezón, tonto? No, si quieres, soy un gilipollas Mucho lore, mucho lore Puro lore, puro lore La influencia de la marahonda Está provocando antinormalidades En la fauna local Como estos Pobres escabullos Si intentas arrear A todos los que puedas Para que vuelvan al redil Son agradecidos Ya verás No hay que meterlos En el redil Dime ¿Te has enterado al menos De lo que dices? Sí Hay que meter a los bichos En la cosa Ah ¿Qué hemos tenido a los bichos? Venga, pa' adentro, pa' adentro He metido uno Noelia Ven aquí que te voy a meter Pa' adentro A mí no Pa' adentro, pa' adentro Me he caído yo Orbe Ah, que nos dan orbes Por hacer esto ¿Ves como lo hay que hacer? Ah, ¿qué haces? Huevón Qué pelotudo Qué cabeza de chota Entra, entra ¿Esto qué es? Tiradlos, coño Que aquí hay un bicho Hay que meterlo Tiradlo para qué, dices Míralo Cada uno lleva uno Pero es que hay otro ahí atrás Voy por él Lo mantengo, lo mantengo Una pinche pendejo Venga pa' adentro, hombrín Coge ese Me quedo en ti, chaval ¿Pero qué haces que nos falta uno? A ver, súbelo, súbelo, Noelia Súbelos a todos Súbelos a todos Noelia, sube ese, pendeja Sube Subid, subid, subid Corre, corre ¿Para dónde es? A la derecha Es izquierda Es ahí No, lo había otro en el cuadro Pero no, bajis Vamos, vamos, vamos Se baja solo, coño Ahí Que hay que llevar a los macacos estos ¿Y qué es que estamos haciendo? No, no, no Que quedaban más a la izquierda Pero podéis venir por aquí Pero que literal Que tenemos que ir de uno en uno Que si vamos de todos en todos No podemos Es que te estás haciendo tú Te estás haciendo tú solo, literal No, no, no Hay que pillar todos Hay que pillarlos todos A ver, si no vamos a hacer 500 viajes, bro Joder, qué guapo Vamos a bajar por Little Yo quería haber esperado yo solo Ven para acá, chaval Le voy a pegar una refinada Hombre, ahora bajan todos Si así por uno lo tengo más fácil Ajen, bajen, 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 bajen ¿Qué? Venga, leches Hombre, que te meto una leche Hombre, que te espalda La búsqueda de difacción Da que ver que suban todos Hay que meter 8 Si nos falta alguno Es culpa del Little Si nos falta alguno Pero si más bien literalmente van a sobrar No, son justos Van a sobrar Orbe Nadie te pregunto Camelia pensaba que iban a entrar Abros antes de pillar Doble Digo ahí Quinte El Orbe Dentro Vení, pelotudo Vení para acá Vení para acá Vení para acá, pelotudo Vení para acá Vení para acá A ver Hemos tirado de todos Vení para acá, pelotudo Vení para acá, pelotudo Vení para acá, pelotudo Si va a cada uno solo Venga, tira Tira, tira Tira No me cojas a mí Hay que coger al bicho A ver, chicos Lo tengo, lo tengo Pero, César, por favor Ah, no, si es Lidl Ya ¿Cómo que es César? ¿Cómo que es César, mamona? César el César Espera, que estoy tirando uno por aquí Que no se ve Pero, ¿por qué va a la cámara donde va Lidl? No sé Porque me da peliría a mí porque soy lo mejor Por la cara Tira de esto César, ¿puedes venir aquí? Sí, por favor Pensar Sí, sí, sí A ver, por favor Podéis dejar de hacer el vomito Es que aquí a la derecha había más, ¿eh? Pero, ¿qué haces? Gilipollas Yo siempre, bro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué haces? Ven aquí Hostia, que yo lo he sido, fuera, puta madre ¿Por aquí? Tío, que se me escapa ¿Para dónde va el tipo este? Noelia, que se te escapa Ay, noelia Noelia, que se te escapa, venga Vale, me monto el muerto ¿Qué es esto? No, el líder es tonto, tío Pero, a ver, jugad bien Tú eres el líder Que quitar Vaya canasta Eso es ni LeBronchimes Lo cojo Lo tengo Véjale LeBronchimes Venga, falta uno Falta uno La caja, la caja ¿Pero quieres meter, animal? A ver Eres estúpido, de verdad Eres tontísimo, tú Qué locura Eres tontísimo Pero es que no lo podemos completar el líder Porque lo he matado Eres tontísimo Tío, sería una locura, en verdad Eres tontísimo Ahora tienes que buscar dónde estaba ese chaval Espérate, te imaginas que el juego se ha bugueado Es que eres tontísimo, tú Hostia, tenemos que seguir los pasos Eres estúpido, de verdad Es que soy un genio, que es diferente No, eres tonto, nada Eres tontísimo Sí, ahora en vez de hacerlo en dos minutos Lo hacemos en media hora Pues da igual, no, 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 ningún problema No, pero entre menos tiempo lo tengamos más a... ¡Ay, que lo vuelva a tirar al barrio! ¡A ver, no, Little! Ay, no lo habéis creído Está bailando Es que se cagan mucho Ya lo sabéis, gente Los que están viendo el vídeo se sieron muy cagaditos estos La verdad Pero, Little La persona ya te haces el nivel tú La persona ya te haces el nivel tú Ok No Es que ha sido el mejor Yo, obviamente, he sido el mejor Yo, obviamente No, vine por el problema No, obviamente voy a ser yo Obviamente voy a ser yo Que va, he sido yo Que va, he sido yo Que voy a ser yo Que voy a ser yo Que voy a ser yo Vamos a pegarla, Little Venga, y encima he sido no, y le voy a robar ¡Vamos, he sido yo! He sido la mejor ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Quédate, Julio! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Quédate, Julio! ¡No me pegues! Creo que ha salido perfecta ¡Ahí está! Perfectísima Con los ojos cerrados ¡Venga, ya! ¡Con la copa atravesándote la cara! He salido perfecta Nada, tres estrellas Nada, tres estrellas Tres gracias a mí Sí Obviamente Tres gracias a mí En las tres gracias a mí Sí, seguro Pues es que la última fantasma De los tres Si no es por mí No hubieras conseguido el oro, ¿eh? Porque claro Cada uno tiene mil Cada uno tiene mil Entonces necesitamos tres mil Entonces claro Si no hubiera estado yo No hubieras conseguido tan guapo Entonces... Es que soy un gen, soy un gen No, pero entonces el otro hubiera tenido los 500 Y el otro hubiera tenido los otros 500 Entonces es que lo hubiéramos conseguido Exacto No, 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 no Puras excusas Jugamos... Jugamos otro Venga Oda terminó Noelia me cago en las pegatinas Estás andando Pegatinas Noelia las pegatinas Vamos al spring frog con Noelia Pam, pam Uh, este tiene... Este tiene cinco, ¿eh? Sí Pues lo vamos a dejar por otro capítulo Nooo Sí Ay, yo me tengo que ir a comer ¿Ves? Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho Dadle a like Comentad, favoritos Suscribíos al canal Sígueme en las redes sociales que os tenéis en la descripción Junto a un discord del canal Donde también está Fesal y Little Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós